Fuerte enfrentamiento entre concejal Forero y senadora Lozano. Congresista aseguró que el gobierno tiene secuestrado a la Alianza Verde. Las polémicas revelaciones del subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRT, Sney de Pinilla, en torno al escándalo por la presunta compra irregular de carrotanques para la distribución de agua para la Guajira, ha desencadenado una ola de pronunciamientos por parte de sectores políticos. Como se sabe, el ventilador que encendió recientemente el antiguo funcionario salpicó a los presidentes de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, y del Senado, Iván Name, además de la consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Estos dos últimos pertenecen al partido Alianza Verde. Por lo mismo, la senadora de dicha organización política, Angélica Lozano, expresó que el gobierno impide que se declaren en independencia, a cambio de puestos importantes. Mi reacción a las revelaciones de Sney de Pinilla, tienen secuestrado al Verde al servicio del gobierno, trinó la legisladora. Además, digo que, no puede ser a punta de corrupción que muevan el aparato del Estado y al Congreso. Es muy grave que personas como Sandra Ortiz o Andrés Name, que hacen parte del Partido Verde, ella, que estuvo en la campaña del presidente Petro y que está como mano derecha en toda la relación regional, en lo del nombre del partido. Sin embargo, estas declaraciones generaron duras réplicas, entre ellas la de la concejala del Centro Democrático por Bogotá, Sandra Forero, quien expresó, he aquí las promotoras de la consulta anticorrupción, que le costó al país 310.479 millones de dólares y que ahora afirman que el gobierno corrupto de Gustavo Petro tiene al partido Alianza Verde secuestrado. Nadie les cree, indicó la cabildante fehacientemente, quien acompañó su mensaje con una foto en la que aparecen la exalcaldesa Claudia López, la senadora Lozano y el presidente Gustavo Petro, abrazados y sonriendo.